¡Hola, mis queridos padeleros! Acá estoy. Yo siempre pregunto a los jugadores profesionales, y lo habrán visto en mi sección, quién era su jugador espejo en sus inicios. Pero les explico. Ustedes, aunque sean jugadores aficionados, tienen que encontrar su jugador espejo también, ya sea profesional o no, o puede ser alguien de su ciudad o donde sea. La idea es encontrar un jugador donde nosotros nos veamos reflejados y le podamos copiar cosas. Copiando cosas, mejoramos. Entonces, esa es la idea del jugador espejo. Encontrar un reflejo para que nosotros le copiemos para mejorar nuestro padel al final. Así que espero que les haya quedado claro qué es el jugador espejo, ¿vale? Sea jugador profesional o sea amateur.